Y Romero, Manny Barreda lo vigila, va para el plato, recta, abanica, peña y se va ponchado. Con una lisa, Fernando, se acerca, se acerca Manny Barreda. Se va Romero, alto el picheo, Ali con un tremendo tiro, lo sacaron a Romero. Tior de mucho poder, pero muy ponchón, un abanico de techo, que rectazo a la esquina de afuera, sin tirarle el chocolate, precioso. Que se recrudeciera el desgarre, la rola por el short de Germán, buena jugada de parte de Álvarez, que toma. Sigue vivito y coleando, y tronó el madero del cacao, lejos por el jardín central, allá va Smith, lejos la pelota, lejos la pelota. Y en la franja de advertencia, Málex Smith. Castro ahí en la segunda, va a ser Lizalde, listo López, frente a Rifaela. Aquí viene para home, curva, rodado lento por la segunda base, ideal para doble play. López encontró ese picheo que buscaba obligar a Rifaela. En dos y dos, Barreda, para home, recta, es la víctima. 400 ponches de Manny Barreda en Liga Arco Mexicana del Pacífico. Un artista del ponche de nuestro tiempo, el derecho, Manny Barreda, que cuelga otra argolla, y otra vez llega la séptima. Picheo al plato, levanta la bola, callejón derecho central, a profundidad, allá va Germán, y casi en la barda capturó. A Cacao Valdés, pegado el picheo, elevado, corto, jardín central, Málex Smith, corre y captura, Málex tira primera, y doble play, otro más de Culiacán. Culiacán, Demetrio Gutiérrez para Álvarez, quebrado, Álvarez responde y conecta, batazo de hit al izquierdo, va a ganar el equipo de Culiacán. Sencillo al izquierdo, tomateros, dejen el terreno avenados, 1 a 0 con el segundo hit en la noche de Andrés Álvarez.